Bueno, ahora sí vamos a hablar de deportes. Nos ha tocado en los últimos cuatro años del programa precisamente hablar de lo que era la lucha por mantener el arraigue deportivo, la idiosincrasia deportiva que tiene la Argentina. Y uno de los principales formadores de los atletas argentinos son los Juegos Evita en sí. Y para eso tenemos hoy al Secretario de Deportes de Estado de la provincia, Cacho Banegas, al que le doy la bienvenida, como siempre, con mucho picante. Es un habitúe nuestro porque es el que mejor puede describir el deporte en nuestra provincia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, buen día a todo el piso, Verónica. Un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias al programa. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, Cacho, ahora vamos a ver un video que hicieron los chicos sobre lo que es la suspensión de los Juegos Evitas de este año que deberían arrancar en el día de hoy y que lamentablemente seguimos en pandemia. No se ha podido solucionar esta parte en el mundo directamente. Entonces, nosotros hicimos un pequeño video para que ustedes conozcan sobre todo a quienes hubieran participado. Buen día. Los Juegos Nacionales Evita son una competencia que abarca todo el territorio argentino, creados en el año 1948 durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón. Se pretendía fomentar con ellos los valores de solidaridad y respeto a través de la práctica deportiva. Soy Hugo Ginel, tengo 82 años y la vida, así como me dio tantas cosas en el deporte, me da esta oportunidad de ser agradecido con aquellos campeonatos evitas que organizaba el gobierno en el 54, con la dicha de ser campeón argentino, de almorzar con Perón en Olivos, donde nos invitó él, porque habíamos representado a Argentina en un triangular infantil. Y seis años después, en el 60, como efecto de aquella causa que se inició en el 54, también pude defender a Argentina en las Olimpíadas del año 60. Hola, soy Solana Caruso Moncili de Tapivico, Tucumán. Participé cuatro años en una bebita, tres en el Mar del Plata y uno en el Chaco. Y este iba a ser un quinto año, pero por esta pandemia no se pudo. Y participé en la carrera y lanzó un debate. La experiencia es única y hermosa, gracias a eso conoce el mar. La experiencia fue única y hermosa, se pasa muy bien con la compañía de profesores, gracias a eso conoce el mar y hoy en día sexta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el profesor José Salazar, de acá de Tafibiejo, de la provincia de Tucumán. Hablar de los Juegos Nacionales de Bebitas es hablar de una parte muy importante de mi vida profesional. Tanto es así que participé en los Bebitas 2004 hasta el último Bebitas 2019 del año pasado. Este año tan particular ya se está extrañando el contacto con los niños, los entrenamientos que solíamos hacer y todos los preparativos previos a los viajes. Así bueno, esperando que pase pronto esto, nos cuidemos entre todos y nos volvemos a ver muy prontito. ¡Chau! Hola, soy Sol Azán, de la provincia de Tucumán. Recordando que en estas fechas siempre estamos preparando las delegaciones para viajar a los Juegos Nacionales de Bebitas. He tenido la oportunidad de representar a mi provincia gracias a la Secretaría de Deporte. Bueno, hoy por la situación que todos conocemos del COVID, no habrá Juegos Nacionales de Bebitas, pero esperando un 20-21 lleno de Cuegos Positivos. Hola, yo me llamo Luz de Álvarez, soy de Tucumán, y fue uno que fue a lo de la Torino de Bebitas. Y he hecho muchos amigos, me he hecho reflexionar sola, me hacen las cosas sola. Y ya lo extraño a los hijos y a los hijos, y de viaje a mis amigos. Hola, me presento, mi nombre es Pablo Manuel Santos, mi disciplina es boxeo, y hace tres años que lo practico. Bueno, dos años se me pudo dar la ocasión de poder viajar a los Juegos Evita. En el 2018 pude traer la medalla de bronce, y en el 2019 pude salir campeón argentino. Y bueno, mi experiencia fue muy buena. Y bueno, espero que se termine esta pandemia para poder seguir haciendo lo que me gusta. Meo Evita 2020, nos quedamos en casa por motivo de la pandemia. Volveremos en el 2021. Uno de los principales generadores de atletas que tiene la Argentina para los Juegos Panamericanos, para los Juegos de cada una de las disciplinas cuando les toca disputar, una de las principales cunas que inclusive tienen los Juegos Olímpicos para las camadas y para los representantes nacionales. Lamentablemente, este año, por razones de público conocimiento, no pudieron disputarse. Cacho, ¿cuál es la sensación? Me imagino, medianamente, pero para conocerla, ¿cuál es la sensación a esta altura del partido? Sabiendo que usted hoy debería estar en Mar del Plata con pibes que hasta podrían llegar a estar conociendo el mar. Y bueno, es una sensación de tristeza, pero entendiendo que hay siempre prioridades en la vida, hay cosas que tienen que ocupar el centro de la cabecera de la discusión. Hoy, esta pandemia, esta enfermedad que nos atraviesa a todos, nos están pidiendo de esto. Pero, fíjense, Verónica, los Juegos de Vista, a partir de todos estos chicos, a partir de todos los profesores, que quiero aclararles, los profes que aparecen, la gente no son profesores ni empleados de nuestra secretaría, es gente dirigente, comedidos, entrenadores, que colaboran para que el deporte sea lo que es. Siempre, siempre, Verónica, pensamos que la oficina de deporte es inconmensurable, porque nunca vamos a saber cuántas personas trabajan para el deporte. Nosotros solamente tratamos de articular, llevar adelante el trabajo de mucha gente, de muchísima gente, la ilusión, la inclusión, la oportunidad. Y, bueno, ese video que ustedes tan gentilmente han confeccionado con experiencias de Don Hugo Ginel, para nosotros Don Hugo Ginel, un deportista increíble, un señor de Tucumán, y la experiencia de los chicos, nuestros chicos con discapacidad, la verdad que nos llena de tristeza por un lado y nos fortalece en la expectativa de que en el 2021 vamos a estar una vez más trabajando para todos los deportes, para todos. No me cabe la menor duda que 2021 va a ser un año parámetro, que va a ser el quiebre de lo que han sido, inclusive también los últimos dos años, que por crisis económica o por desfinanciamiento de lo que era el deporte a nivel nacional, también tuvo sus debes y este directamente ni siquiera pudo disputarse. Los chicos deben estar que se salen de su propio cuerpo para poder ser parte de cada uno de esos juegos. Y esa también sería una buena manera, para los que somos ya grandotes y viejitos, que entendamos que si ellos están haciendo semejante esfuerzo de quedarse sin sus compañeros de escuela, sin sus compañeros de equipo, sin poder hacer todos los viajes o todos los deportes que hacían generalmente, que hagamos un esfuerzo los que ya estamos grandecitos para entender lo que significa una pandemia. Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda y nosotros tenemos que, todo lo que criticamos, tenemos que hacerlo. Si nosotros hiciéramos todo lo que criticamos, seríamos una sociedad perfecta, porque en realidad todos sabemos de qué estamos hablando. Nosotros coincidimos plenamente en que la prioridad es la vida. Un deportista sabe que una lesión lo puede dejar afuera un año y nosotros tenemos que entender que en realidad esta situación nos atraviesa a todos. Y por otra cuestión que me parece que es superior, que es sublime, el respeto, el respeto a toda la gente que está trabajando por la salud de todos nosotros. Yo pienso en esas madres jóvenes que dejan hijos chicos, esas madres grandes que sus hijos grandes les deben reclamar que no vayan a trabajar, la gente de la salud, y que están haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo enorme para mantenernos a todos lo más saludable posible. Yo siempre he pensado que esta enfermedad es sin duda como la corriente eléctrica. Lo he visto, lo he sufrido en amigos que la han pasado bastante bien, compañeros de trabajo que la han pasado más o menos, y también tengo amigos, compañeros de mi camada, de mis aceres de toda la vida, que también se han ido. De manera tal que creo que nosotros debiéramos como adultos tomar en conciencia lo que está sucediendo y ver de cómo podemos desde nuestro lugar sumarnos. A mí me aterran muchas veces las cosas que veo, y sin duda gran discusión y comentario con mis hijos. Yo tengo hijos grandes, pero también siempre volver a hablar sobre el tema, porque en realidad creo que es una cosa muy seria, es muy seria. Y es como la corriente, porque nadie la ve, solamente te enteras cuando te da. Así que, y hacía también un charlando, ayer yo estaba conversando con mi mujer y le decía que hubiera sido si tú hubieras sido a la inversa, que en vez de que lo ataque a los mayores, lo atacara a los chicos. ¿Qué actitud hubiéramos tenido nosotros los adultos ante esa situación? Gracias a Dios que los más indefensos, que en este caso son los chicos, no están siendo los que más sufren en esta cuestión. Pero me imagino que ahí tomaríamos un poquito más de mirada solidaria para poder afrontar esto. La verdad que quiero volver sin duda al inicio, a los juegos, a esto que a nosotros nos toca, que nos da mucha pena, que los chicos nos manifiestan, que los profesores nos mandan mensajitos, nos mandan su videíto diciendo, profesor, estamos haciendo tal cosa, y no solamente de San Miguel de Tucumán, de los lugares más recóndicos. Así que yo les quiero agradecer porque nosotros estaríamos viajando hoy día, estaríamos viajando para competir y volver el 23, con una delegación de 810 personas, entre los adultos, entre los juegos de playa. Así que, bueno, tenemos que ser optimistas, porque lo último que necesitamos es tirar para atrás. Necesitamos tener la fuerza de seguir empujando para adelante y poder abrazarnos, apretarnos en el sentido metafórico para poder llevar adelante esta situación que a nadie creo que le gusta. Bueno, Cacho, la verdad, compañero, ha sido una gran charla y sobre todo un gran mensaje sobre el final. Empecemos a mirar a los chicos, que son los que más están sufriendo en este momento la situación, si bien no de manera sanitaria, como describió, pero sí de manera emocional y psicológica. Los hemos suprimido de absolutamente toda su vida este año para que nosotros no hayamos terminado de tomar conciencia sobre cuáles son los riesgos. Esperemos que en la próxima comunicación volvamos a entablarlo ya con lo que va a ser la reorganización del deporte a nivel nacional en la provincia y qué es lo que se viene para recuperar el tiempo perdido. Bueno, muchas gracias a ustedes, Verón. Muchas gracias a Ronnie, que nos ha ayudado mucho con este video. Lo vamos a atesorar, lo vamos a guardar y vamos a seguir pidiéndole de la gentileza del programa de ustedes que nos hagan estos videitos para que nosotros podamos en este momento reenviar este recuerdo a todos los chicos que tenemos otros videitos que nos han dado mucha alegría también. Así que, Verón, un millón de gracias, un saludo para todos y vamos a cuidarnos mucho, vamos a cuidarnos mucho, así como tenemos que hacerlo. Le mando un beso al piso y, por supuesto, a todos los dirigentes, a todos los profes y a los chicos que siempre están atentos por esta actividad. Un beso enorme. Un beso enorme, Cacho. Bueno, en un ratito vamos a seguir con todo el deporte y la descripción de lo que va a ser el reinicio del torneo de primera división y todas las divisiones de ascenso en la Argentina a partir del día de hoy, de las 2 de la tarde, que va a estar sorteándose la Liga Profesional de Fútbol, por lo menos para saber cuál va a ser el croquis y la ruta de Atlético Tucumán de acá hasta fin de enero.